La jaula de la Chita Cine Casi dos años instalada, la construimos acá en Perú. Es la primera experiencia de un cultivo suspendido de peces de marinos en el país. La jaula es una estructura flotante que alberga actualmente a unos peces que después de dos años ya están cerrando su ciclo de producción. Soy Lucas Orihuela Toledo. Yo soy ingeniero, pesquero, agricultor de profesión. Desde que egresé de la universidad me perfilé a la investigación. En esta empresa me dedico principalmente a la dirección de los proyectos de innovación. La chita es una especie que principalmente se pesca en técnicas artesanales. Existe alta demanda por la chita. Somos un país gastronómico. Y esta demanda a veces para ser cubierta los pescadores ingresan al mar utilizando técnicas no permitidas por la ley. Entonces lo que queremos hacer también de alguna manera es al proveer nosotros este recurso de manera sostenible puesto que se va a reproducir en cautiverio, se va a producir la semilla, los juveniles todos en cautiverio, de alguna manera aliviar esta presión sobre las poblaciones naturales. Se cultiva tanto en fondo como en sistemas suspendidos. En este caso existe una especie de simbiosis. Se llama policultivo en agricultura. Entre la chita y la concha de anico puesto que los peces están en un sistema suspendido y las conchas se cultivan en el fondo. Mi nombre es José Daniel Cuchetipanta y me dedico a la seguridad en el mar. Pero a la vez lo combino cuidando la jaula de los peces chitos. Yo tengo mi perímetro en el cual tengo que custodiar la concha de abanico, los peces de los posibles piratas o gente de mal vivir que quieran hacer daño acá al corral. Niñas, salgan a su desayuno. Hijas mutativas. Nosotros trabajamos 23 días en mar y 7 días a nuestra casa. Coman todo, coman todo. Yo he trabajado en una langostinera. Mayormente siempre he tenido contacto con ingenieros pesqueros y he aprendido algunas cositas por ahí que me han servido para poder implementar acá. El proyecto que tenemos en ejecución tuvo dos años de duración y ahora nos encontramos precisamente en la parte final. Vamos a realizar un monitoreo en la jaula que consiste en realizar una medición de peso y talla y observar las condiciones actuales de la población. El objetivo siempre fue alcanzar una talla comercial de chita en condiciones controladas para poder decir que hemos llegado a una edad comercial en la que la chita ya pueda iniciar su distribución. ¡Suscríbete! 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 de la avenida. 700 gramos. Los peces incluso están llegando a 28 centímetros. Han pasado al medio kilo. Eso es bastante alentador. Sobre todo por el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo. También hablamos muy bien del trabajo de Daniel, que ha respetado la alimentación como debe ser, las reacciones diarias y a la hora correcta. Y con eso ya vienen tasas de alimentación, factor de conversión alimenticia, tasas de crecimiento. Pero por lo que vemos ahora en el campo, in situ, se ve muy bien. Con esto definitivamente estamos mucho más alentados. Tenemos que escalar a nivel comercial y comenzar la producción de chita en el Perú. Sí, ingeniero. Ya pasé a mi cuaderno de relevo los apuntes del día de hoy. ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo las ha visto? ¿La alimentación hay que aumentarle? No sé, a ver. Usted me dirá. Como siempre, después del mostrero, la alimentación al día siguiente, seguramente hoy día no van a poder comer. No, no, no. Es lo normal. ¿Están nerviosos? Chao, muchachos. Chao, Elan. Chao, Belvin. Chao, Jean-Pierre. Chao, maestro. Lo que se quiere generar con esta investigación es una nueva actividad económica que en el futuro bastante cercano va a brindar muchos puestos de trabajo a la región, a la localidad. Si se puede cultivar chita, en condiciones controladas, en una jaula flotante en la Bahía de Sechura, si puede ser una actividad rentable y si puede ser la actividad que lidere la diversificación de la cultura en el Perú. Gracias por ver el video. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.